Bien, pues vamos a comenzar con la conferencia de hoy. Como digo, va a ser una conferencia no muy larga. Más que nada vamos a intentar sacar alguna información, algunos detalles y algunas cuestiones en claro. Y bueno, a ver un segundito. Vale, perfecto. Bien. Y bueno, lo que vamos a hacer es una pequeña encuesta. Para empezar, vamos a hacer una encuesta anónima. Voy a colocaros una pregunta en la sala para que hagamos una votación. A ver qué resultados tenemos. Dame un segundito. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Mientras voy colocando esto os comento. Bien, los objetivos de facturación a día de hoy sabéis que era una media de 180 euros al día. Esto lo hemos comentado en conferencias anteriores. Que el objetivo que teníamos puesto para poder, digamos, mantener la plataforma y continuar adelante es un objetivo medio de facturación de 180 euros al día que se puede realizar con todas las actividades que tenemos en la plataforma o con la venta de cualquier producto, servicio o compra que tenemos dentro de la web. Bien. A día de hoy, la facturación diaria está en una media de 172 euros diarios. O sea, no estamos llegando a los 180 euros diarios. Por poquito, por 8 euros, pero de momento no estamos cumpliendo el objetivo. Tuvimos un inicio de mes bastante bueno, pero bueno, por cuestiones que no sé si son las mismas de siempre o no sé el por qué, pues la cosa como que baja. ¿Vale? Entonces vamos a hacer aquí una serie de preguntas para responderlas y bueno, vamos a tener que tomar alguna decisión importante. Bien, un segundito porque estoy aquí colocando esto. A ver. En principio, voy a hacerles una pregunta que yo considero normal. Normal en cuanto a lo que es a la plataforma se refiere. La primera pregunta sería la funcionalidad. Porque las preguntas que voy a hacer van en referencia. A ver si podemos sacar algo en claro del por qué no conseguimos facturar una cantidad medianamente bien. O sea, tener en cuenta que tenemos una plataforma muy buena. Tenemos una web muy completa. De hecho, a partir de... Sería la semana que viene. Sí, quizá la semana que viene. Ya tendríamos totalmente terminado y ajustado el sistema de comisiones. Es que ahora os explicaré algunos ajustes que se han hecho esta semana pasada. Pero bueno, en principio la idea es encontrar junto con vosotros el por qué no conseguimos facturar cantidades más elevadas. O sea, tenemos una plataforma muy buena. Tenemos una web muy completa. Tenemos un sistema que funciona muy bien. Y, sin embargo, no conseguimos realizar facturaciones importantes. Entonces, esto es un problema. Es evidente que hay un problema en algún sitio. Yo, por mi parte, personalmente como administrador, quiero pensar que es algo que desconozco el por qué. Porque si realmente el problema que tenemos en la facturación es debido al incidente que tuvimos contable hace varios meses, que por eso hemos perdido la fuerza y, no sé, los afiliados ya no creen en nosotros y no quieren trabajar con nosotros, pues no lo sé. No sé si será por eso. Pero, bueno, el caso es que tenemos que sacar conclusiones y tenemos que llegar a algún tipo de decisión que marque un poquito el futuro de la plataforma. Porque realmente lo que queremos todos, tanto vosotros los afiliados como yo como administradores, es generar ingresos para poder subsistir, para sobrevivir, para llevar a cabo nuestra vida, cada uno en donde viva. Entonces, eso tenemos que hacerlo sí o sí, sea con Vueglis Cash o sea sin Vueglis Cash o sea como sea. La idea es hacerlo con Vueglis Cash, pero para eso hace falta resultados. Y, de momento, los resultados parece que se nos resisten. Entonces, vamos a hacer aquí una serie de preguntas con una serie de respuestas a ver si conseguimos sacar algo en claro. Bien, a ver, tenéis el chat abierto. De todas formas, cuando terminemos con las preguntas y veamos un poquito el desarrollo de esta conferencia, pues pasaremos a las preguntas y respuestas. Bien, a ver, la primera pregunta, a ver si os consigo que os salga. A ver. Si le doy al play, debería de saliros en vuestra pantalla. La primera pregunta sería, ¿cómo calificarías la funcionalidad de la plataforma? Y tenemos tres respuestas para elegir. La primera sería baja, la segunda sería media y la tercera sería alta. Un segundito, le voy a dar un trajito de agua. Bien. Esta pregunta va un poquito en función, a ver si fuera porque la plataforma, su funcionalidad es baja, no tiene mucho sentido alguna de las cosas que hay en la web, la funcionalidad es buena. Desde mi punto de vista como administrador, pienso que la funcionalidad de la plataforma es buena. Si bien es cierto que podemos tener algún tipo de déficit en algunas cosas, pero es normal, ¿no? Hay cositas que se tienen que ir ajustando, como en todo negocio. Pero, bueno, esta sería la primera pregunta fundamental. Tenemos una plataforma de publicidad bastante potente. Tenemos una plataforma con capacidad para estar movilizando bastantes miles de comisiones diariamente, porque la capacidad de la plataforma lo permite, como ya ha demostrado en el pasado. Pero, sin embargo, no lo estamos haciendo. Incluso hemos tenido estas últimas dos semanas, hemos tenido algunos días que no hemos facturado nada. O sea, es como tener una tienda abierta. Bueno, supongo que esto lo entendéis todos, ¿no? Es como tener una tienda abierta y que hayan días que no entre ni un solo cliente. Pues es un poquito, aunque tenga buenos productos, aunque tenga la tienda bien situada, lo que sea, pues es un poquito, la palabra, pues a lo mejor no me gusta esta palabra, pero sería un poquito decepcionante, ¿no? Pero, bueno, las cosas son como son y tenemos que lidiar con ellas, ¿vale? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo calificarías la funcionalidad de la plataforma? De momento ya se están realizando votaciones. Bien, somos en la sala 21 personas con capacidad para votar, ¿vale? Porque yo no cuento. Yo realizo la encuesta, pero no puedo votar. Y de momento tenemos 16 votos. Nos faltarían por votar 5 personas. Bien, 17 votos. Bueno, más o menos está... Sí, podríamos, aunque falten 3, ya quedan 3 votitos nada más, pero más o menos lo tenemos bien. Un afiliado ha calificado la funcionalidad de la plataforma como baja. 7 la han calificado como media. Y 12 la han calificado como alta. Bien, un segundito, porque estos datos me los voy a ir apuntando aquí. Bien, tenemos aquí un voto, aquí tenemos 7 y aquí tenemos 12. Bueno, pues en principio no es por la funcionalidad de la plataforma, porque por la mayoría de las personas habéis votado que es alta. O sea, el primer resultado sería alta, el segundo media y por un voto se llevaría baja. Entonces, esto no es el problema, la funcionalidad de la plataforma. Bien, vamos a parar esta encuesta y vamos a realizar otra. Bien, aunque estéis poniendo preguntas, de momento no las voy a contestar. Las vamos a contestar, como digo, después de terminar con las preguntitas y después de sacar algunas conclusiones sobre el tema. Vale, a ver, un segundo. Vale, la siguiente pregunta va a ser un poquito más compleja, un poquito más difícil. Pero bueno, también es una pregunta que es importante que tengamos clara la respuesta. Un segundito, que lo estoy escribiendo, estoy creando la encuesta y por eso estoy aquí un poquito auto. Bien, la siguiente pregunta sería la siguiente. ¿Qué pasa aquí? Vale. ¿Por qué crees que no facturamos grandes comisiones? No pongo ViewClickCast porque está claro que hablamos de ViewClickCast. Y tenemos tres respuestas. La primera respuesta sería por falta de herramientas de marketing. La siguiente sería por el incidente contable. El incidente contable, sabéis cuál es. Y la tercera sería por ambas a la vez. Tenéis ya, en principio deberíais de poder puntuar ya la respuesta que creéis conveniente. Ya está la votación abierta. Y esto también es una pregunta importante. Vaya, disculpad, pero estoy un poquito, toda esta semana pasada, un poquito malo de la garganta y parece que me quedaron. Bien, la votación está abierta. Se están realizando las votaciones. Llevamos 17 votos de 23. O sea, que ahora mismo lo tenemos listo. 15, 19, 20, 21. Vale, prácticamente ya están todos los votos realizados. Y bueno, en este caso, a la pregunta de por qué crees que no facturamos grandes comisiones. La respuesta, falta de herramientas de marketing, ha tenido dos votos. Bien, falta de herramientas de marketing, dos votos. La respuesta por el incidente contable, 16 votos. Y la respuesta por ambas a la vez, 4 votos. Vale. Un segundito porque estoy apuntando los resultados. 16 y la última, la última tiene 4 votos. Por ambas a la vez, 4 votos. Bien, en este caso, la mayoría sería para el incidente contable. O sea, bueno, de alguna manera es un poquito también lo que yo he pensado que realmente... Que realmente, pues bueno, sí que es un poco una... Es un poco una castaña, ¿no? Como decimos por aquí. Pero bueno, siempre hemos intentado hacer las cosas en ese sentido bien y hemos comentado todo. Pero bueno, pues parece que a lo mejor no siento muy bien. Lo entiendo porque a mí tampoco me sentó nada bien ese tema. Pero a lo mejor no se nos ha perdonado, aunque hayamos intentado hacer las cosas de la mejor forma posible. Pero bueno, bien. Vale, ya tenemos aquí guardado esto. Vamos a parar. En esta última votación se han hecho... Habéis votado todos. O sea que bastante bien. Perfecto. Bien. Y ahora vamos a realizar otra votación. A ver, un segundito. Esta pregunta os voy a pedir, por favor, que la respondáis con un pensamiento lógico y racional más que emocional. ¿Vale? Porque yo esta pregunta me la he hecho muchas veces. Es una pregunta dura, pero es una pregunta que hay que hacer y hay que responder de la forma más adecuada, más razonable y lógicamente posible. ¿Vale? Porque es una pregunta que, bueno, yo me la hago y a lo mejor como administrador pues tengo una respuesta obvia. ¿Vale? Pero os la hago a vosotros también y os pido que sea racional la respuesta y que sea lógica. Porque si a lo mejor utilizamos un poquito más la parte límbica del cerebro para responder a esta pregunta, pues respondemos a algo que no es acorde a la realidad. Entonces la intención es que tengamos la respuesta más acorde a la realidad. Y cuantas más personas pues hagamos esta respuesta, ¿no? Le demos respuesta a esta pregunta, pues es más claro, lo tendríamos todo. ¿Vale? Un segundito que la estoy colocando. También disculpad si la pregunta la veis un poco fuerte, pero es que dadas las circunstancias y la facturación que hacemos es una pregunta que hay que hacerla, ¿no? Es obvia porque con facturaciones así no hay ningún negocio que se pueda mantener abierto por mucho tiempo. Entonces es una pregunta que es casi obligada, ¿no? Por decirlo, obligada, por decirlo de alguna manera. Bien. Vale. A ver, a hacer la encuesta. Vale, la siguiente pregunta es esta. Es una pregunta importante, ¿vale? Pero es cortita y por favor os pido que pongáis una respuesta racional, ¿vale? Una respuesta lógica. Os guste o no os guste, pero que sea racional y lógica. La pregunta es la siguiente. ¿Crees que la plataforma tiene futuro? Y tenemos tres respuestas. Ahora no. Sí. O en el futuro es probable. Las respuestas son sencillas, ¿vale? Ahora no. Porque ahora no. Para que veáis los datos, ¿no? Pues a lo mejor ahora no es el momento para que la plataforma tenga futuro. Sí. La plataforma tiene futuro. Una opinión que también es una opinión que puede tener cualquiera, ¿no? Yo como administrador pienso que sí, aunque como digo, soy el administrador y quizás por eso mi, no sé, mi forma de pensar esté un poco difuminada o esté un poco obtusa. Y en el futuro es probable es porque, a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor esto fue algo que también nos comentaron en conferencias anteriores, pues es más conveniente que empecemos el proyecto nuevamente de otra manera. O sea, entonces, no lo sé. Es una pregunta que yo me he hecho varias veces porque, claro, como digo, como administrador, yo pienso que sí. Y estoy convencido de que sí, porque la ilusión está, al menos en mí, ¿no? La ilusión está, las ganas de hacerlo también. Bien, ¿la web está abierta? O sea, yo creo que sí, pero, claro, como digo, soy el administrador, también he creado la plataforma y, pues a lo mejor, pues, no sé, no soy la persona más adecuada para darle la respuesta a esta pregunta actualmente porque, como digo, estoy en una posición diferente. Entonces, un afiliado que está en otro sitio, que lo ve de otra manera, que ve la facturación, porque tener en cuenta que, claro, las personas vienen a generar ingresos, ¿vale? Si generamos poquitos ingresos, pues, como es normal, pues, o vienen menos o van a otros sitios, es lógico, es totalmente normal. Entonces, es una pregunta que os he pedido raciocinio y lógica para responderla porque quiero saber realmente vuestra opinión, sea la que sea, no importa, o sea, no hay ningún problema. Lo importante es tener esto claro porque tener la web abierta produciendo una serie de gastos que ni siquiera llegamos a cubrir no tienen sentido. Si al menos cubriéramos gastos y tuviéramos un poquito de sobra para seguir descongelando saldo, pues, sabéis que eso motiva y eso hace que la gente también se recupere un poquito más la fe con nosotros, por decirlo de alguna manera. Pero si no llegamos ni a eso, es un poco, como decía antes, no decepcionante. Pero, bueno, las cosas son como son y como son es como hay que cogerlas. Bien, tenemos de momento 17, 18, 19 votos. Vamos a ver un poquito más. A ver si terminamos de votar todos. En la anterior pregunta hemos votado toda la sala. Mientras tanto, voy a ir escribiendo aquí, voy a ir preparando la siguiente pregunta. Vale. Bien. 22 votos. Bueno, quedaría un voto por hacer, pero, bueno, con esto ya nos podemos... Un voto no cambiaría prácticamente. Bueno, sí, un voto podría decidir el desempate. Ahí está. La última persona en votar lo ha hecho y ha desempatado algo que estaba igualado. Bien. A la respuesta ahora no, tenemos 3 votos. A la respuesta sí, tenemos 10 votos. Y a la respuesta en el futuro es probable, tenemos 9 votos. Un segundito, que lo estoy apuntando. Tenemos 9 votos. Bien. Me guardo estos datos aquí también. Un segundito. Un segundito. Disculpad que no esté hablando, que os estoy apuntando los datos de las respuestas. Bien. A ver. Hemos hecho la de la plataforma, la de la facturación y la de la funcionalidad. Vale. Perfecto. Vamos a parar el voto, porque ya hemos votado todos. Y lo tengo apuntado. Bueno, en principio con estos 3 datos sería suficiente. Ahora vamos a comentar algunas cuestiones, os voy a comentar algo y ya vamos a las preguntas y respuestas. Bien. En principio, por las respuestas que estoy viendo aquí, básicamente lo que se puede llegar a deducir es que el problema que tenemos en VCC para no generar grandes facturaciones es debido al incidente contable. Entiendo que esto es un problema de, supongo que, de fe, por la plataforma, de ilusión, de haber de alguna manera, pues haber perdido esa ilusión debido a este incidente. Bueno. Esto es un problema, porque es importante, ya que nos impide facturar, aunque hayamos intentado o hayamos puesto varias soluciones sobre la mesa que nos permitan arreglarlo, pues parece que no han sido suficientes. Pero, bueno, básicamente lo que se está viendo en esta encuesta es esto, ¿no? Porque, ¿cómo calificaríamos la funcionalidad de la plataforma? O sea, la respuesta más votada ha sido alta y después media, con tan solo un voto bajo. Por lo tanto, la funcionalidad de la plataforma no es el problema. Creemos que la plataforma tiene futuro. Ahora no, ¿hay tres votos? Sí, hay diez votos. En el futuro es probable nueve votos. Por lo tanto, es positiva. La mayor parte de las personas se ha votado de forma positiva, ya sea ahora o en el futuro, pero la mayor parte de los votos es que sí, que hay futuro en la plataforma. Y a la pregunta de por qué crees que no facturamos grandes comisiones, la mayor parte de los votos se lo ha llevado el incidente contable. Que esto es un problema, pero que al mismo tiempo podría no serlo si tuviéramos, digamos, un trabajo de marketing o de registro diario más elevado, ya que los usuarios más nuevos no tienen este problema, ¿no? Incluso algunos usuarios antiguos, pues tampoco. Porque con las descongelaciones de saldo que hemos realizado, pues a algunos sí que se les ha descongelado todo el saldo. Pero, bueno, parece que este problema nos está impidiendo realmente generar grandes facturaciones. Bueno, os voy a comentar algunas cuestiones que hemos hecho y esto tengo que analizarlo seriamente porque, como digo, no hemos cumplido los objetivos de facturación. Por lo tanto, no hemos llegado al objetivo. Y, bueno, hay que tomar alguna decisión importante la próxima semana. Me gustaría tomarla con vosotros también, pero, bueno, primero quiero tener claros algunas cositas. Bien, os comento. Esta semana se ha llevado a la práctica, es decir, se ha puesto ya en la plataforma. Voy a comentar esto porque realmente esto es importante. Es algo que, junto con lo que se está trabajando ahora, tendríamos una plataforma con un reparto de comisiones totalmente equilibrado y prácticamente como ninguno en el mercado. Entonces, esta semana pasada se ha hecho un ajuste en cuanto a las comisiones. Cuando se reciben comisiones en la plataforma, cualquier comisión que se recibe, venga de donde venga, hace que se vaya madurando el retorno de un pack. Antes esto no estaba pasando. La única forma de que los packs maduraran era recibiendo comisiones viendo anuncios. Esto se ha corregido. Se ha realizado un ajuste y actualmente, cuando se reciben comisiones en la plataforma, ya sea por el bono rápido, por el eurobono, ya sea por los puntos PAs o por cualquier forma que tengamos de recibir comisiones en la plataforma, esas comisiones van restando los retornos de los packs. Esto se ha hecho para equilibrar un poquito las entradas con las salidas. Porque de esta manera, si tenemos un sistema... Bueno, si estuviéramos comisionando grandes cantidades, esto se estaría anotando ya. Prácticamente sería instantáneo. Pero, bueno, si tenemos un sistema que nos permite comisionar grandes cantidades y, al mismo tiempo, eso repercute en los retornos de los packs, pues generamos un mayor incentivo en la compra de ellos, junto a lo que se está trabajando ahora, que aún no está terminado, pero que, de alguna manera, como comentábamos en la conferencia pasada, la última conferencia, terminaría de equilibrar lo que son las entradas y las salidas con las comisiones. Porque si estamos ofreciendo un retorno importante a la hora de comprar un pack, pero estamos dando comisiones que no están afectando al retorno del pack, en cierta medida estamos perjudicando la actividad global de la plataforma, ya que entran comisiones, se reparten, pero no cuentan en los retornos en algunos casos. Eso estaba, digamos, mermando un poquito la capacidad de recompra de la plataforma. Eso ya está solucionado. Pero, como digo, no se nota prácticamente porque la facturación es bajita. Si en lugar de 5, 10 o 20 euros al día facturáramos 500 o 600, pues se notaría un disparate. Y bien, la siguiente cuestión que se está trabajando es la escalera de compra de los packs con los retornos de los packs modificados. ¿Os acordáis que la semana pasada o la anterior conferencia hablamos de una escalera de compra en la que, según la cantidad de packs, había un retorno superior o inferior? Depende de esa cantidad. Pues eso es lo que se está terminando de trabajar. Cuando eso esté terminado, tendríamos una plataforma totalmente equilibrada en cuanto al reparto de comisiones se refiere, tanto en la entrada como en la salida. Todo estaría totalmente equilibrado y estaría terminado lo que es el sistema de comisiones de la web. O sea, una plataforma, en cuanto al reparto de comisiones se refiere, perfectamente terminada, equilibrada y poderosa. Evidentemente, si no facturamos, no sirve de nada tener la mejor plataforma de mercado si no hacemos facturación, como es lógico. Y si hacemos facturación, pues tendríamos un reparto súper equilibrado y bastante bueno. Bien, en eso se está trabajando y en principio se terminaría la semana que viene. Pero, como digo, tenemos que sacar algunas conclusiones importantes porque si no cumplimos objetivos no tiene mucho sentido que permanezcamos abiertos. Porque simplemente la plataforma no podría ni siquiera sostenerse a sí misma. Entonces, aquí va la siguiente cuestión. Tenemos desde la semana pasada terminado una promoción bastante importante que podría ayudarnos a facturar mucho. La promoción no se ha habilitado todavía porque estoy, digamos, un poquito dudoso a la hora de abrir esta promoción. ¿Por qué? Esto lo comentaba, no sé si fue ayer o antes de ayer, bueno, lo he comentado esta semana con varias personas más cercanas a mí. Porque, como digo, hemos tenido un inicio de mes muy bueno. Sin embargo, de mitad de mes en adelante hemos vuelto como a desactivarnos, lo diría yo, de alguna manera, como a dejar de trabajar, pues a dejar de facturar. Las dos primeras semanas fueron muy buenas y las dos siguientes han sido como antes del mes, de empezar el mes. Entonces, ¿por qué no se ha habilitado la promoción todavía? No se ha habilitado la promoción todavía porque lo que tampoco sería, o lo que sería, digamos, simplemente alargar algo que no tendría mucho sentido sería habilitar una promoción muy potente que durante dos semanas la facturación se suba a las nubes y que luego volvamos al mismo punto. Entonces, no tendría ningún sentido porque sería, como digo, alargar algo que no tiene sentido. O sea, básicamente no lo veo de otra manera. Entonces, por eso no se ha abierto la promoción todavía y por eso también la encuesta que hemos hecho ahora, ¿no? Porque hay que ver qué ocurre y cómo se soluciona. Entonces, un poquito es eso lo que os quería comentar. Tenemos una plataforma económicamente o comisionalmente hablando, como queramos decirlo, casi perfecta. Una vez que se termine el ajuste de los packs, casi perfecta. En cuanto a la entrada y a la salida y al reparto de comisiones. Entonces, tenemos una web con un sistema de publicidad súper potente, súper, no sé, segmentado, con mucha información. O sea, si nosotros utilizamos la plataforma única y exclusivamente para hacer publicidad, tenemos muchísimos datos, tenemos cosas que no se dan en otras plataformas de publicidad, que sin embargo facturan cantidades de... Un segundito. Voy a echar un trajito de agua. Un segundito. Como comentaba, a ver, perdonadme, voy a toser un poco a ver si se me quita. Bien, ahora sí. Tenía ahí un poquito de mocos la garganta. Como estaba diciendo, tenemos una plataforma de publicidad que, o sea, si habláramos solamente de publicidad, pues es también, comparada con muchos, muchos de los negocios en el mercado del mismo ámbito que el nuestro, pues es, se los come a todos, básicamente, porque podemos inventarla, tenemos muchísima información, tenemos muchísima capacidad para emitir campañas, o sea, es más fácil hacer una campaña en Google Cash que en otros negocios de la misma índole. O sea, realmente, tenemos una plataforma muy bien montada. Sin embargo, por motivos que entiendo que, al menos por la encuesta que hemos hecho ahora, por el motivo del incidente contable, supongo que sea eso todo lo que hace que no facturemos, pues aquí estamos estancados. Y, como he dicho al principio, hacemos negocios para generar ingresos, no para perder ni el tiempo ni el dinero. En este caso, este mes, a no ser que en estos últimos dos días hagamos una facturación muy elevada, no hemos cumplido los objetivos de facturación. O sea, por lo tanto, ni siquiera la propia plataforma ha conseguido ingresos para sostenerse a sí misma. Eso es un problema, un problema importante, bastante importante. Entonces, bueno, vamos a tomar una decisión que va a tener que ver con el futuro de WCC la semana que viene. Y la vamos a tener que tomar entre todos. Entonces, voy a empezar a leer las preguntas y respuestas. Vamos a ir con este tema y la semana que viene haremos una reunión a ver cómo lo hacemos. Porque así no podemos continuar. Tenemos que continuar. Si continuamos facturando, moviéndonos, haciendo cosas, generando ingresos, dinamismo, estancados, es mejor no continuar. Porque no tiene ningún sentido. Pérdida de tiempo, pérdida de energía, pérdida de dinero. Entonces, como digo, la semana que viene vamos a hacer una reunión importante. Yo voy a sacar aquí unos cuantos cálculos, una hoja de cuentas y, bueno, la semana que viene, pues, como digo, tendremos una reunión en la que decidiremos el futuro de WCC. Y, bueno, vamos a ir a las preguntas y respuestas. Bien, empezamos con Ferney. Para lo de los pagos, ¿por qué no tratas con FCT si es que lo hay en España? Y también, ¿por qué no tratas con un exchange confiable que te permite hacer pagos a los usuarios hacia Paypal, entre otros? Mire, te voy a dar una respuesta, Ferney, que yo tengo una cosa. Al igual que vosotros, o supongo que al igual que muchos usuarios, también estoy un poquito quemado en algunas cuestiones. Hace un tiempo, hace a lo mejor un mes y medio, dos meses o quizá dos meses y medio, nos pusimos a trabajar con un procesador que se llama Edinar, que queríamos utilizar tanto para compras como para pagos de comisiones y que nos permitía, una criptomoneda, el Edinar, y que nos permitía también poder realizar pagos a Paypal a los afiliados. Desde Edinar al Paypal del afiliado. El caso es que lo estuvimos promoviendo, se lo comentamos a los afiliados, mandamos un email. El caso es que hubieron muchísimos registros en Edinar para trabajar con ellos. También tenía una opción de negocio que era muy interesante, con un rendimiento de la inversión en criptomoneda de un 20% mensual. O sea, todo muy bien, ¿no? Todo muy bien hasta que hace, no sé si fue a principios o a finales de agosto, a principios de septiembre, no recuerdo muy bien, algo pasó con el Edinar. Y prácticamente, bueno, prácticamente no, al menos los resultados que yo tengo, o lo que yo he estado pudiendo ver o hasta donde yo he llegado a ver, no sé por qué, pero todos los Edinars que teníamos nos los quitaron del balance. Nos han comentado, o bueno, me han comentado, y todo esto que voy a comentar realmente lo comento simplemente para que entendáis algo, porque al final de cuentas simplemente que no nos ha servido para nada esta moneda. Pero bueno, resulta que esto es porque la empresa salió a bolsa, sus economistas analistas tenían, ¿cómo se llama esto? Un estudio en el que decían que el Edinar, cada Edinar iba a tener un valor de 1.500 dólares y cuando salió a bolsa, supuestamente, este Edinar tenía un valor de 0.50 dólares. Entonces, la empresa, los responsables o los dueños de Edinar, lo que hicieron fueron cambiarnos nuestros Edinars, los que teníamos en ese momento, por la cantidad de Edinars equivalente en función a el precio que sus analistas habían contemplado que iba a tener el Edinar. Es decir, antes si tenías 600 Edinars, tenías 600 dólares. Cuando esto pasó, si tenías 600 Edinars, pues para tener 600 dólares, como según ellos cada Edinar era 1.500 dólares, pues entonces tenías 0.6 Edinars. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando salió a la bolsa, el Edinar valía 0.50 dólares y bueno, pues yo explico todo esto porque es lo que me han comentado a mí, pero bueno, al final, al final de cuentas, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hemos confiado en una plataforma que también era novedosa, que hemos movido gente, hemos movido capital también porque tenía opción de negocio y hemos querido trabajar con esta empresa, tanto para compras como para pagos, y nos ha salido fatal. No solo a nosotros, sino a todo el mundo que había en Edinar, que eran por los 150, 200 o 250.000 usuarios. Entonces, esto es otra historia que, por ejemplo, a mí me tiene un poquito cansado. ¿Por qué no trabajar con otro exchanger confiable, como comenta Ferney? O sea, podríamos trabajar con otro, sí, pero es que realmente, antes que trabajar con eso, tenemos Payza que funciona bien y actualmente es que tampoco el problema no es el exchanger. El problema está en la facturación. Yo he estado trabajando en negocios que el, ¿cómo se llama esto? El procesador de pagos no lo conocía ni el tato, nadie sabía dónde existía, dónde había salido, ni quién lo había creado. El caso es que funcionaban, el negocio estaba bien y ya está. Se generaban cantidades de facturación de millones de dólares en cuestión de un año, menos o un poco más. Entonces, por eso entendemos que no es el procesador de pagos. Que sí que eso podría hacer que fuera un poquito mejor, un poquito peor, pero no es el problema. El problema no es el procesador de pagos. El problema es, como hemos estado viendo, pues es otra cosa. ¿Y por qué no estamos buscando otra cosa? Pues por lo mismo, porque como no ese es el problema y también estamos un poquito cansados de estar, venga, ahora vamos a utilizar este y, venga, tortazo. Vamos a utilizar el otro, el tortazo. Entonces, pues eso también nos quema, ¿no? Nos quema a todos, a todos en general. Bien, vamos a continuar. Rafael, Santi, ¿se ha hecho algo en relación a la externalización? Sí se ha hecho algo y, de hecho, esto lo vamos a tratar la semana que viene. Porque, como sabéis, una de las opciones que teníamos en VCC, en caso de que los ingresos de la propia plataforma no fueran suficientes como para mantenerla, la externalización de los ingresos es la opción B. Es la opción B porque es un ingreso externo y también porque, en caso de que tuviéramos que no continuar con VCC, podríamos continuar trabajando y, al menos desde mi posición como administrador, yo podría seguir trabajando con los afiliados, al menos con los que quisieran, y poder seguir zanjando, pues, aquellos afiliados que tenían saldo congelado, ¿vale? Porque yo, en principio, o sea, yo soy muy sincero, ¿vale? Y lo estoy diciendo muy abiertamente, no tengo ningún problema en decirlo, nunca me he escondido, no lo voy a hacer ahora, ¿no? Mi principal, digamos, motor o mi principal motivación para seguir trabajando no es solamente tener mis propios ingresos, que eso, digamos, sería la más importante, sino también poder, de alguna forma, resolver y zanjar el incidente contable que tuvimos hace varios meses, ¿vale? Porque eso fue una debacle tanto para la plataforma como para mi persona, para mí, mi persona, para mi reputación, ¿no? Para mí, en general. Y, claro, yo eso no lo hice a propósito. O sea, eso fue un error que hubo bastante fuerte, se zanó, pero ese error, pues, por alguna manera, pues, ha perjudicado también mi reputación, ¿no? Y, claro, yo eso quiero zanarlo. Y si no lo zanó con VCC, lo voy a zanar como sea, pero el caso es que voy a seguir trabajando para ello porque así soy yo, ¿no? Y ya está, ¿no? No tiene vuelta de hoja de una forma o de otra, pues, es uno de los motivos que también nos mueve. ¿Por qué no hemos trabajado todavía con la externalización? El motivo es muy sencillo. Porque la externalización requiere de varias personas que nos estén echando una mano actualmente para poder llevarla a cabo. Entonces, por eso decía que la semana que viene vamos a tener una reunión importante en la que vamos a decidir el futuro de la plataforma, ¿vale? Y, bueno, esto tiene que ver. La externalización se va a tocar ahí. Bien, vamos a continuar con Ferney. Santi, la flecha significa que continúa por si el mensaje no queda en la misma línea. Vale, entiendo que hay un mensaje largo y que puede estar en varios trozos. Santi, por favor, lee todo el siguiente. Hace unos días envío un ticket pendiente, el ticket 314007, con un PDF adjunto, debido a este PDF. A ver, Ferney, este ticket lo tiene resuelto ya desde hace tiempo, ¿vale? De hecho, es que siempre me lo pones en todas las conferencias y parece que no te queramos responder al ticket, pero es que el ticket lo tiene respuesto ya desde hace bastante. De hecho, voy a coger la referencia y la voy a volver a poner. Un segundito. Tickets cerrados. Correcto. ¿Tickets cerrados? Está cerrado y está respondido. No he recibido respuesta ni solución tuya. El equipo de VCC me respondió que pronto recibiría respuesta del ticket que lo ha abierto para que después que estamos en octubre y a una vez. La conferencia me dice que respondes. Está respondido por mí, Ferney. O sea, nos estás poniendo aquí. También te voy a comentar algo. Esto, Ferney, no se trata por aquí. Esto se trata de forma interna, ¿vale? Y da la sensación de que no te hemos respuesto un ticket que está respuesto y está respuesto por mí. O sea, lo tienes respondido y lo tienes respondido por mí. Ahí voy a seguir leyendo. A lo mejor hay algo que no me... Pasan los meses y nada. Veo que tu respuesta es la solución de lo expresado en el ticket a través del PDF. Por favor, espero tu respuesta y solución pronta. Verdaderamente. Gracias. Pues tienes la respuesta. El ticket 31-04007. Tienes una respuesta dada por mí solucionado. Totalmente el ticket. Totalmente. Todo el PDF, todo lo tienes solucionado en ese ticket. Revísalo, Ferney, porque a lo mejor no te ha llegado el correo. A lo mejor no... Normalmente cuando se cierra un ticket llega un correo avisando. Oye, este ticket se ha cerrado. ¿Vale? Echale un vistazo. Revísalo porque tienes ahí el ticket respondido por mí. Y solucionado. ¿Vale? Tienes también ahí, te he puesto varias cositas aparte para poder hacer con eso. Bien, vamos a continuar con Javice. A mí siempre me vendieron esta empresa como una PTC, donde yo podía generar ingresos viendo anuncios y cuando entro era otra cosa. Una plataforma que se centra en publicitarse y es como los usuarios... A ver si tengo Javice por otro sitio que se ha quedado cortado. O por aquí. Eso es, creo yo, el mayor error, el que se vendió como lo menciono antes y no como una empresa de publicidad seria. Yo hoy hablo desde la ignorancia. No habría puesto lo de comprar PAS con el retorno de euros, con un retorno de un porcentaje de la comisión. Simplemente pagas por el paquete de publicidad y te publicitas sin retorno de comisión y nada. Simplemente pagas por la publicidad ya buscaría otra forma de incentivar las visitas. Esto, Javi, como comentas, ha sido un problema, pero no ha sido un problema por nuestra parte. Ha sido un problema por parte de las personas, bueno, no de todas, ¿vale? De algunas personas que se han dedicado a vender este negocio de una manera como no es. Aunque realmente en toda la web, tanto en las FAQs como en los términos y condiciones, como en las distintas partes de la web hay una serie de iconitos de información, se explica cómo funciona cada cosa, el propio PDF. Se explica cómo funciona la web, pues hay algunas personas, bueno, creo que todos sabemos sobre todo quién más, han vendido el negocio de una manera como no es. Entonces, eso también nos ha traído un perjuicio, porque las personas se entraban en Google Ads pensando que era un negocio de un estilo cuando realmente tenía un funcionamiento totalmente distinto. Entonces, eso también ha sido un perjuicio, pero realmente ese perjuicio no hubiera sido, tampoco, como digo, no es algo tan, tan, tan importante, porque si estamos facturando comisiones importantes diariamente, pues a una persona, si está generando ingresos online, más le da que sea un APTC, que sea un Ganancias Compartidas, o que sea un RepSare, o que sea lo que sea, ¿no? Lo que importa es que se genere una actividad económica que genere ingresos y que genere la mayor cantidad posible de ingresos, ¿no? Entonces, por eso digo que también sí puede ser que una persona venga pensando que es un APTC y luego no lo sea, pero si está generando ingresos y se está moviendo capital en la plataforma, al final le da igual. Ve sus anuncios, hace que el sistema funcione, seguimos trabajando y gana sus comisiones. Entonces, en cierta medida tampoco es un problema muy grave, ¿no? Sí que lleva algún tipo de desinformación o de desconcierto, ¿no? Por la persona que piensa que es una cosa y luego es otra, pero como digo, al final de cuentas son los ingresos los que determinan que te guste más o te guste menos, ¿no? Bueno, a mí como administrador pues me gusta, me gusta mucho, facturemos poco o mucho, me gusta mucho esta plataforma porque, como digo, es muy completa, muy funcional también, tiene muchísimas cosas, hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo funciona realmente y la podría aprovechar de muchas maneras, pero al final es todo lo mismo, ¿no? Si no generamos ingresos suficientes, pues pierde ser activo. Bien, vamos a continuar con Sergio. Hay posibilidad de cambiar de patrocinador porque, en mi opinión, creo que sería justo que todos aquellos que no han estado para las verdes no estén recibiendo comisiones de los que sí hemos estado para las mismas. Hay páginas en las que la propia empresa actúa como patrocinador sin tener que ser un particular y me parece una buena opción. Esta opción, Sergio, sí que es posible. El problema de esta opción es que requiere de muchas horas de programación. A lo mejor si es una persona que no tiene red o que está en una red pequeñita, realizar un cambio de patrocinador, pues a lo mejor cuesta 20 minutos, ¿vale? No cuesta que realmente 20 minutos para un usuario es tiempo, ¿no? Pero tampoco es mucho. Sin embargo, si estamos hablando de una persona que está en una red grande, realizar un cambio de patrocinador es una tarea que consume bastante tiempo en programación. Tened en cuenta que, imaginaos una persona con 10 niveles de profundidad que tenga referidos en todas, en todos los niveles, que un referido del nivel 6 lo pongamos en otro lugar. Habría que realizar un ajuste en todos los niveles que hay por debajo para que la red se quede ajustada. O sea, es un trabajo importante, ¿no? Entonces, por eso esa opción, si trabajáramos solamente con un nivel sería súper fácil, incluso podría ser hasta automático. Pero como tenemos 10 niveles y la estructura de VCC desde el principio ha tenido más de un nivel, al principio fueron 6, luego lo aumentamos a 10, entonces es un trabajo que consume muchísimos recursos de programación, ¿vale? Y realmente, como digo, el gasto más elevado que tiene la plataforma es la programación. Porque luz, la plataforma no gasta luz, está en internet, en un servidor. Lo que gasta es el servidor, ¿no? El servidor y tener la empresa abierta. Ese es el gasto que tenemos en VCC es ese. Tener la empresa abierta, que todos los meses hay que pagar, un autónomo en España y tener el servidor. ¿Vale? Que eso cuesta más que mantener la empresa abierta. Ese es el único gasto que tenemos en la plataforma. Y si en algún caso le decimos a los programadores que trabajen algo, pues esas horas de programación también tienen un gasto que, si le decimos que trabajen, pues es más elevado que los otros dos gastos que os he comentado. Pero, como digo, gastos. Un servidor y mantener la empresa abierta. Y si no tenemos capacidad ni para conseguir ingresos para cubrir eso, es como os comenté, ¿no? Antes de llegar al punto en que tengamos que utilizar saldo de los afiliados para tener que cubrir gastos, pues es preferible parar la actividad, pagarle a todo el mundo y retomarla en otro momento, ¿no? Porque yo no estoy dispuesto a tocar saldo de los afiliados, ¿por qué no? Lo hemos tenido que hacer obligatoriamente por lo que pasó con el incidente contable. Eso fue porque no teníamos otra. Pues ahora no lo voy a hacer otra vez, ¿no? Prefiero que hagamos otra cosa antes que hacer eso. De todas formas, Sergio, eso, como te comentaba, ese es un tema que se podría hacer, pero nos costaría mucho. Nos costaría bastante. De todas formas, la semana que viene, cuando hablemos de la externalización, que tendremos que crear una red en otros negocios para externalizar los ingresos, pues ahí sí que podremos tocar este tema, ¿vale? Bien, Javi, esto lo he comentado junto al otro comentario. Y vamos a ir con Juan Antonio Rondano. Además del incidente contable, es más urgente o importante poner algún procesador más atractivo, como sería Uphold. Juan Antonio, como te comentaba, desde mi experiencia, la importancia... Mira, para que veáis el tema de los procesadores, ¿vale? Os voy a dar unos datos, no voy a decir nombres, al menos hoy, la semana que viene es probable que ya hablemos de nombres de empresas, pero os voy a nombrar uno en concreto porque es mucha traca, ¿vale? Es espectacular al mismo tiempo que alucinante. Espectacular en el buen sentido y alucinante en el sentido de que yo me quedo perplejo. O sea, alucinando como diciendo, pero en serio, ¿esto está pasando? Bueno, os voy a dar los datos de una plataforma Refsare, ¿vale? Sabéis que una Refsare, como conocéis los que conocéis FAP, sabéis lo que es un Refsare, ¿no? Los que no conocéis FAP, un Refsare es una plataforma, es similar a VueClick Cash, pero tiene un funcionamiento diferente. Te dan un rendimiento diario en base a una inversión que se hace en paquetes de publicidad. Estas empresas sí que te estipulan un rendimiento diario y te dicen más o menos qué porcentaje diario vas cobrando de tu inversión. Estas plataformas, por lo general, ¿vale? Y, bueno, por la experiencia que hemos visto durante los últimos 10 años que estamos trabajando en Internet, todas, absolutamente todas, de hecho no hay ninguna que lleve más de dos años activa, acaban petando y acaban cerrando por el simple hecho de que el modelo de negocio, aunque es muy atractivo y genera cantidades gigantes de comisiones al principio, acaba siendo finito porque se basa en la entrada de nuevo dinero, pero no porque tengan un buen servicio, sino porque reparten comisiones rápido. O sea, fijaos, cuando repartes comisiones rápido, tus bases no son sólidas porque no tienes un buen servicio. Entonces, por eso acaban, digamos, rompiéndose todas, ¿vale? Pues, bueno, voy a dar datos, no voy a dar nombres de la compañía esta, aunque, como digo, la hablaremos la semana que viene, pero voy a dar datos. Esta compañía abrió el 20 de agosto, ¿vale? De este año. Tiene aproximadamente unos 40.000 afiliados, como en Beuclix Casa. En menos tiempo tiene los mismos o más afiliados. Ha repartido, en tres meses no llega, más de un millón de dólares, o sea, pagados ya afuera, que han salido de la plataforma, y los ingresos en menos de tres meses están casi en ocho millones de dólares. Por eso yo digo, es espectacular, porque las cifras son alucinantes, ¿no? Han conseguido facturar casi ocho millones de dólares en menos de tres meses y han emitido pagos fuera de la compañía por más de un millón de dólares en menos de tres meses. Y por eso digo que, al mismo tiempo, yo alucino y me quedo perplejo, porque aquí todo el mundo sabe qué es lo que va a ocurrir antes o después. Es un refsare. ¿Cuántos refsare conocéis que tengan más de dos años? Ninguno. A lo mejor hay alguno, yo no lo conozco, ¿vale? Pero... Es el modelo de negocio, es así. Funcionan de esa manera. Y, sin embargo, esta plataforma empezó trabajando con Paisa. Hasta que no... Creo que cuando ya llevaban unos dos o tres millones de dólares conseguidos en facturación, incrementaron las opciones de compra y de retiros. Pero al principio empezaron trabajando con Paisa. Y en menos de un mes ya habían movido millón y medio o dos millones de dólares trabajando única y exclusivamente con Paisa. Por eso digo que realmente el procesador de pagos no es un problema. Sí que puede ser algo que, si hay más, también se note, pero no es, digamos, lo principal. Fijaos los datos que os he dado. Menos de tres meses, más de ocho, perdón, casi ocho millones de euros en compras, de dólares, perdón, y más de un millón de dólares en pagos. En menos de tres meses. O sea, es brutal. Brutal, brutal, brutal. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estas empresas hay que invertir dinero y aquí nadie asegura nada. Que mientras están funcionando muy bien, la gente se hincha. Los que primero llegan ganan cantidades de dinero brutales. Pero, bueno, me remito a los hechos, ¿no? Mirad diez años hacia atrás todas las ReSares que han salido. Hay un 10% que se ha ido muy feliz de la ReSares y un 90% que se ha ido muy infeliz de la ReSares. Por eso digo que es muy espectacular para los dueños de la plataforma también, para los que llegan primeros también, pero para la gran mayoría de personas, pues cuando llega el toque de, cuando se petan, pues es una putada, ¿no? Perdón por utilizar esa expresión. Bien, vamos a continuar. A ver, voy a dejar el chat cerrado, ¿vale? Que tenemos aquí bastantes preguntas y llevamos ya una horita o más. Bueno, en principio íbamos a ser rápidos y llevamos ya una horita. Bien, ¿dónde estábamos? Juan Antonio. Javi dice, algo así como si comprar un artículo con VueglisCast y lo rebajamos un porcentaje de valor del artículo o algo parecido. Bueno, esto creo que estaba mencionado, esto va con los comentarios de arriba de Javi. Que, bueno, esto que comenta Javi, la verdad es que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, tener una plataforma que se base únicamente en servicios de publicidad. De hecho, personalmente, yo lo he cuestionado alguna vez que otra, ¿no? Y, bueno, creo que los que estáis en todas las conferencias, en mis conferencias lo habéis oído. ¿Me habéis escuchado alguna vez que otra comentar? Bueno, a lo mejor sería más rentable tener una plataforma dedicada única y exclusivamente a las visitas. Pero, bueno, estas son cositas que, como digo, la semana que viene tenemos que tomar una decisión importante y la tomaremos, hablaremos de varios temas de estos. Juan Sánchez, si no hubiera saldo pendiente, o sea, que se pague todo el saldo pendiente, pues puede que la gente se anime más. ¿No se ha encontrado ningún inversor para que invierta en VueglisC? Pues, en principio, sí que se ha encontrado alguno. ¿Por qué no se ha utilizado o no se ha puesto en práctica? Porque se han encontrado algunos inversores, pero no se cubría mucha cantidad del saldo pendiente. Entonces, es como las promociones. Yo lo he cuestionado en el sentido de qué sentido tiene que venga un inversor, invierta, por ejemplo, 5.000 euros, hagamos una promoción, consigamos, por ejemplo, ingresos de, por decir algo, de otros 10.000 euros y dentro de un mes volvamos al mismo punto, estamos peor. Estamos peor que antes porque está el inversor al que hay que devolverle 5.000 euros más la rentabilidad que ha puesto por invertir y luego, aparte, volvemos al mismo punto del principio. Entonces, por eso no se ha tomado ese paso, porque no tendría sentido, como decía al principio. Si hacemos las cosas, trabajamos bien y dentro de un mes estamos igual, no tiene ningún sentido. Continuamos con Marcano. ¿Cómo vamos? Creo que la plataforma es difícil que surja actualmente, pero como hemos visto, la plataforma cambia acorde a las circunstancias. Las posibilidades de salir adelante siempre van a estar latentes. Eso es justamente Marcano lo que yo pienso. Un segundito que voy a evitarle el sonido al teléfono, que si no, no me deja tranquilo. Yo pienso así, pero hemos llegado a un punto en el que, por lo menos a día de hoy, los ingresos que estamos generando, el porcentaje de comisión que se lleva la plataforma por la facturación no cubre los ingresos. Y eso sí que es algo que a mí me preocupa mucho, porque hemos estado así varios meses, hemos hecho de todo, hemos sacado muchos tipos de… Se hemos mejorado muchas cositas, incluso realizamos algunas descongelaciones de saldo, que pudimos hacerlo, o sea, y sin embargo hemos vuelto al punto de inicio, o sea, bueno, al punto de inicio, al mismo punto en el que estábamos cuando reabrimos la actividad después del incidente. Entonces, eso es lo que hace que yo me replantee seriamente todo esto, ¿no? Porque volver una y otra vez a ese punto no tiene ningún sentido, o sea, ¿qué está pasando? ¿qué está ocurriendo? Entonces, pues es lo que os comentaba, ¿no? Bien, vamos a continuar con Javi. Tendría que reinventarse, que los usuarios vean una cara nueva de la empresa. Yo creo que así se animarían. Bueno, esto es algo que lo vamos a hablar también la semana que viene. ¿Vale? Tenemos algún tipo de opción en ese sentido. Y como digo, lo hablaremos en la reunión de la semana que viene. ¿Se descongelará algo de saldo próximamente? A este ritmo es imposible. Juan, si ni siquiera el... O sea, tened en cuenta que para descongelar saldo tenemos que tener ingresos. Y esos ingresos tienen que superar a los gastos. ¿Vale? Si tenemos mil euros de gastos al mes y la compañía, el porcentaje que tiene de ingresos son 700 euros, son menos 300. No podemos descongelar saldo si encima hay que poner para mantenerla. Para poder descongelar saldo, si tenemos mil euros de gastos, el porcentaje de ganancia de la compañía mensualmente tendría que superar esos mil euros de gastos. Y lo que haya superado de los mil euros, por ejemplo, mil cien y mil son gastos, sobran cien. Pues esos cien se podrían utilizar para descongelar saldo. Así es como funcionaría. Pero de momento no estamos teniendo ese resultado. Feli, Santi, el único fallo que veo en el sistema de marketing son las visitas por PA y créditos. Pienso que este punto se puede mejorar y hacer que se visualice la página web original y no una simple captura de pantalla. Pongo en comparación el click time de Mudet. Desconozco esto, Feli, el click time este que me comentas, pero sí que te diría que esto que me estás comentando lo comentes en la semana que viene. Que si nos puede servir, nos puede tener algún tipo de ayuda, pues sería interesante. Aunque la semana que viene vamos a estar enfocados más a otro tema que a mejorar nuestra propia plataforma, también se va a tocar algún tema de estos. De mejorar la plataforma en algún ámbito de lo que es emitir publicidad. El único punto que nos quedaría pendientes para tener una plataforma totalmente equilibrada, funcional, práctica, que emita muchas visitas, que reparte bien las comisiones, solo es un par de detallitos en cuanto a la emisión de publicidad. Solo nos faltaría eso. Una vez que se termine lo que os he comentado de los packs comprados en escalones de compra. Que es lo que se está trabajando ahora. Continuamos con Martín. Santi, uno de los problemas más importantes es trabajar en función de la desconfianza debido al problema del incidente contable. Fijemos estrategias para reducir la desconfianza. Yo te digo, Martín, que la desconfianza es algo que no sabría expresarlo bien. A lo mejor lo voy a expresar de una forma y me voy a equivocar. Voy a intentar expresarlo de la mejor forma posible. La desconfianza desde mi punto de vista. Yo hablo desde mí. Como no hablo desde los demás, hablo desde mi opinión, que puede ser buena, puede ser mala, puede estar uno de acuerdo, puede no estar de acuerdo. Opiniones para gustos los colores y cada uno tiene sus vivencias. Yo entiendo la desconfianza cuando, digamos, que la persona responsable del proyecto o las personas responsables del proyecto hayan hecho algo mal y hayan metido la cabeza como un avestruz bajo la tierra. Entonces, ahí yo entiendo la desconfianza. Porque yo he trabajado en muchos negocios también en el pasado con diferentes administradores y cuando un administrador mete la cabeza bajo de la tierra, entonces sí que hay desconfianza, se mantiene e incluso se hace más grande. Pero cuando hay un problema en un negocio, como si hay un problema en una familia, como si hay un problema en donde sea, pero las personas responsables que están ahí, las personas que están trabajando, se habla las cosas, oye, ha pasado esto por esto, este es el problema, esta es la solución y esta es la forma en la que tenemos que poder solucionar el problema. Todo eso pasa, la desconfianza, desde mi punto de vista, ¿vale? Por eso digo que es una opinión mía. La desconfianza no tendría por qué estar, ¿no? Porque si hemos tenido un error, lo hemos hablado abiertamente, hemos comentado cómo ha sido el error y hemos puesto soluciones sobre la mesa para subsanarlo, desconfianza, ¿dónde está? Si me dicen, es que no se pagan comisiones en Beucliscat desde que se abrió después del incidente contable, pues os desconfía y sal corriendo. Pero aquí se están pagando comisiones todos los días, todos los días, desde que abrimos. Lo único que digamos que puede mermar un poquito es ese saldo que hay congelado en algunos afiliados, porque está congelado y les puede tocar un poquito la moral, que lo entiendo. Pero es que si entendemos todo esto, hay que entender que para poder descongelar ese saldo necesitamos ingresos y esos ingresos tienen que recuperar a los gastos para poder realizar descongelaciones. O sea, no hay nada raro, no hay nada extraño, nadie está ocultando nada, no lo sé. O sea, no hay motivo, desde por eso digo que es mi punto de vista, no hay motivo alguno para desconfiar de nada. ¿Se está pagando actualmente? Sí, a todo el mundo. ¿Hay algún problema ahora mismo con la plataforma? No hay ninguno. El problema de que tenemos el incidente contable, que eso sí que era un problema muy serio, está resuelto. ¿Qué tenemos? Una plataforma perfecta, cojonuda, casi equilibrada al 100% y ya está. Trabajar para poder descongelar saldo. Por eso digo que a mí todo esto me resulta un poco extraño. Y por eso digo, Martín, que opinión como por ejemplo la tuya, que estás en otro punto de vista, pues sí, es algo que... De hecho, te pido que todo esto me lo comentes también en la semana que viene, porque vamos a fijar estrategia, vamos a trabajar. Y vamos a trabajar de una forma o de otra. Yo prefiero guardar toda esta información que tengo para comentar sobre este tema para esa conferencia. Porque si no es que haríamos otra conferencia ahora, de otra hora y media. Bien, vamos a continuar con ADS Network. Ya les había dicho que el Edina no era confiable para nada. Mejor era Uphold o cualquier monedero Bitcoin como Coinbase o Bitpay. Pues sí, los hechos te dan la razón, ADS Network. Por todos lados. En este caso yo confié también a la hora de hacerlo en una persona muy cercana a mí, que también tenía mucha fe en el Edinar. Y bueno, pues salió mal. Pero bueno, vamos a continuar. Feliz Ventura. Ya que cuando se visualiza un anuncio por PA no se puede dar clic en ningún banner del sitio. La idea es obligar al usuario a visitar la web original del anunciante y no solo sea una captura. ¿Qué noticia hay acerca de la implementación de un login ADS? Pienso que con la externalización de fondos y la implementación del login ADS le puede dar un buen impulso a la web. Bueno, vamos por partes. Ya que cuando se visualiza un anuncio por PA no se puede dar clic en ningún banner del sitio. La idea es obligar al usuario a visitar la web original del anunciante y no solo una captura. Cuando se está viendo un anuncio por PA o por créditos, Feliz, no se está visualizando una captura. Se está visualizando el anuncio original, o sea, la web original del anunciante. Lo que no entiendo es esto que me comentas de que no se puede hacer clic en ningún banner del sitio. Yo entiendo por esto que el problema es de la propia web. Porque nosotros, vamos a ver si yo ahora mismo, o de hecho lo voy a hacer aquí mientras comentamos, la captura, donde nosotros vemos una captura del sitio, la tecnología que utilizamos para hacer capturas es para cuando se abren los listados de anuncios. Si ahora mismo nos metemos en el tablón de ver publicidad por créditos, por ejemplo, todos estos mini imágenes con el botoncito de ver, eso es las capturas de pantallas de la web del anunciante que ahí es donde se emplea esa tecnología. Pero si le damos a ver, cuando se nos abre el anuncio o la web del anunciante, esa imagen, o sea, esa web es real, no es una captura. De hecho, a mí se me acaba de abrir una y puedo pinchar en cualquier cosa de esa web y navego por esa web. Por ejemplo, estoy aquí en un anuncio, estoy navegando por aquí, radio en vivo, entrada antigua, voy cambiando, o sea, puedo ir navegando. Entiendo que lo que me estás comentando ahí, Feris sea problema a lo mejor de la web del anunciante. Porque, como digo, si hacéis la prueba, os ponéis a navegar por la publicidad de los anunciantes y vais haciendo clic en los botones, en principio a mí me funciona todo perfecto. Vale, vamos a comenzar a la sala otra vez. Luego, ¿qué noticia hay acerca de la implementación de un login ADS? Esa sería la última parte. Como os he comentado, estamos trabajando en las escaleras de compra, que es lo que terminaría de cerrar el equilibrio del reparto de comisiones en la entrada y salida. Y el último detalle que nos faltaría sería el potenciar el sistema de publicidad. Ahí entra el login ADS, ahí entra la publicidad en algunas secciones de la web, unas ciertas zonas reservadas para más anuncios dentro de la plataforma. Ese sería el último punto para dejar totalmente equilibrada la plataforma. ¿Vale? Implementar el login ADS y un par de cositas más. Con eso, y lo que se está trabajando ahora en las comisiones, la plataforma estaría perfectamente equilibrada en todos los ámbitos. Con esas dos cositas. Por eso digo que me resulta, como os comentaba los datos del RepSAR este, me resulta un poquito, pues, me queda espectacular al mismo tiempo que me quedo perplejo y que alucino con todo mezclado. Bien, continuamos con Juan Antonio. Otra cosa importante, cuando esté todo ajustado, hace un vídeo explicando el funcionamiento VCC y entre todos a viralizarlo. No sé qué tiempo vamos a tardar en terminarlo, Juan Antonio. De todas formas, os invito a todos, ¿vale? Tanto a los que estáis aquí como a las personas que tengáis, que estén activos en la plataforma y trabajando, a la conferencia de la semana que viene. ¿Vale? Porque va a ser una conferencia que, como digo, va a definir el futuro de VCC. De una u otra forma. De la forma A, D o C. Pero a partir de la semana que viene en adelante vamos a trabajar de manera diferente. Pienso. A lo mejor me equivoco y después de la reunión, pues, trabajamos de una forma más dinámica con VCC y no hace falta hacer nada en la plataforma. Simplemente continuar. Pero os invito a la reunión de la semana que viene, ¿vale? Porque, como os digo, vamos a definir ahí varias cosas importantes. Martín T. Refsare, correcto. Es el nombre del tipo de negocio que comentaba. Felipe Ventura, en caso de que ya no salga rentable el proyecto en los días venideros, ¿por cuánto tiempo más puede seguir abierta la web? Contando los nuevos ingresos que se obtengan por el eurobono. A ver, la web, si, por ejemplo, las siguientes dos semanas no conseguimos 180 euros al día, no tiene ningún sentido permanecer abiertos. No es rentable. Desde el día uno, que no se consiguen 180 euros al día, no es rentable. Actualmente la plataforma no es rentable. Nos faltan 8 euros de media diarios para que sea rentable. Por eso digo que la semana que viene vamos a tomar una decisión muy importante. Muy, muy importante. Porque no es rentable actualmente la plataforma. No se mantiene por sí sola. Y fondos para poder mantenerla sin tener que tocar el saldo de los afiliados ya no hay. Se han gastado en los últimos 4 o 5 meses, manteniendo la plataforma prácticamente sin ingresos y modificando estos parámetros que os comentaba para dejar la plataforma totalmente equilibrada. Ya no hay. Si no cumplimos objetivos, no se puede. Por eso digo que la reunión de la semana que viene es muy importante. Muy, muy, muy importante. Andrés Salazar. Esa red sale a la que te refieres es mi24hourincom. Pues sí, sí que es esa, Andrés. No he querido decir el nombre porque, como digo, es algo que tocaremos la semana que viene, la externalización de ingresos, pero esa es. Que probablemente sea una de las opciones que utilicemos para externalizar ingresos. Esta opción. Pero, como digo, son plataformas que en un momento concreto pueden petar y a quien se lleve por delante se lo lleva. Bueno, vamos a borrar el chat. Y, bueno, vamos a dejar zanjada la conferencia de hoy. La semana que viene vamos a tener una conferencia importante, probablemente en la primera mitad de la semana. No sé si lunes, martes o miércoles, en la que vamos a definir, como digo, el futuro de ViewClick Cash. Vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver qué opciones tenemos, vamos a ver cómo, cuándo y de qué manera. Entonces, os invito a que estéis allí, que lo comentéis también con las personas que tengáis, que estén trabajando en el negocio, porque, como digo, hagamos lo que hagamos, vamos a seguir trabajando, de una o de otra forma. Entonces, os invito a todos a la conferencia de la semana que viene. Voy a dejar el chat abierto, simplemente, por si queréis comentar, por si queréis despediros. Yo me despido de todos, os deseo un buen fin de semana. Y, bueno, nos vemos la semanita que viene, una conferencia importante. Un saludo a todos, que paséis buen fin de... ¡Chau!